Ahora está con nosotros José Luis Sanz, director del diario digital salvadoreño El Faro, quien está en el país en el marco del encuentro de periodistas y escritores Centroamérica Cuenta. Muchas gracias José Luis por estar con nosotros. Al contrario, Carlos, un gusto. Ya que estás aquí para hablar un poco de periodismo, comencemos hablando del trabajo que hacen ustedes en El Faro. Durante muchos años El Faro se ha desarrollado como un medio de comunicación que le cuenta a los salvadoreños y al resto del mundo la situación de violencia que vive El Salvador. El Salvador ya había vivido una violencia espeluznante con la guerra civil, pero ahora hay una violencia, hay una guerra interna entre pandillas. ¿Cómo se enfrentan ustedes como periodistas? ¿Cómo han organizado la cobertura de un tema tan difícil como el de las pandillas? El Faro, como sabes bien, que históricamente ha sido un medio pequeño y que aunque ahora tenemos una redacción más grande, sigue siendo insuficiente para todo lo que queremos abarcar y todo lo que debería ser investigado y contado. Durante muchos años dejamos fuera de nuestro ámbito de cobertura a la violencia. Pensábamos que era un tema demasiado importante, demasiado complejo, como para tratarlo de manera superficial o como para destinar a nuevos periodistas que únicamente lograran escribir sobre el mismo renglón en el que otros periódicos estaban escribiendo. Entonces, si no éramos capaces de dar un giro a la cobertura, decidíamos no hacerlo. Llegó un punto en 2010 en el que decidimos que teníamos que cambiar eso y entonces lo que hicimos fue crear un equipo especializado. Es decir, conseguimos, formulamos un proyecto, conseguimos fondos y creamos un equipo muy fuerte, muy grande, solo para cubrir violencia, no solo en El Salvador, sino en toda la región. Sobre todo en el Triángulo Norte, aunque incluimos también Nicaragua durante nuestro primer año de trabajo. Entonces éramos cinco reporteros, dos fotoperiodistas y una documentalista dedicados a tiempo completo. Es probablemente el equipo más grande que ha habido en la región para cubrir, ya no una sección de judicial, sino específicamente el fenómeno de la violencia, a tiempo completo de manera regional y apostando por coberturas de largo aliente, crónicas, reportajes, investigaciones, documentales, largometrajes y cortometrajes, fotoensayos, y cubriendo efectivamente Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Hemos trabajado así durante los últimos seis años, ahora el equipo es un poco más pequeño, pero seguimos trabajando con esa misma filosofía. ¿Qué es lo que han descubierto en estos seis años de trabajo y de darle seguimiento al tema de la violencia? ¿Cómo se puede explicar este fenómeno que afecta de forma tan brutal a El Salvador, Honduras y Guatemala? Nosotros estructuramos nuestra cobertura a partir de hipótesis y diferentes ejes temáticos. Uno era crimen organizado y otro en sí mismo, claramente era ya una hipótesis de partida, que era normalización de la violencia y ausencia del Estado. Pero nos especializamos también en los sistemas penitenciarios, que era uno de los grandes vacíos de la cobertura periodística y del debate sobre el sistema de justicia y sobre la lucha contra la violencia y contra el crimen. Normalmente se habla muy poco de los centros penitenciarios y son un punto esencial. En el caso de El Salvador o del Triángulo Norte, por ejemplo, de hecho son uno de los principales focos de coordinación de la violencia en las calles, sobre todo porque en las cárceles está la cúpula de las pandillas. Entonces, si me preguntas qué hemos concluido, qué grandes hallazgos hemos tenido en estos años, para empezar hemos confirmado las hipótesis que teníamos. Uno, que el fenómeno de violencia de la región no se desarrollaría de la misma manera en un ecosistema diferente y el mejor ejemplo es Nicaragua, que no tiene los niveles del resto de la región, es decir, una sociedad diferente con los mismos problemas da resultados diferentes. Y entonces, en ese sentido, no hay que pensar que la violencia y quienes cometen actos de violencia son en sí mismo solo el problema, sino que son una expresión también de problemas de base, sociales, económicos, pero también políticos. Dos, la falta de profundidad y de visión estratégica de las políticas de seguridad. A medida que nos fuimos especializando, que fuimos comprendiendo más el fenómeno en concreto de las pandillas, pero también el funcionamiento del crimen organizado, fue más evidente que las estrategias son equivocadas, que en muchos casos son simplemente meras fachadas con intereses políticos electorales, y que la política, hablo del Salvador, pero la política nacional históricamente ha jugado con la muerte de los salvadoreños, ha especulado con ella. Y luego se reafirmó también la idea de que las pandillas, que son la principal expresión de violencia, los principales ejecutores de violencia en el Triángulo Norte, al menos, sobre todo en El Salvador, no son el monstruo ligado con narcotráfico internacional, con el gran crimen organizado que se quiere hacer ver en ocasiones desde las autoridades, que tampoco están tan hiperestructuradas como se ha tratado de hacer ver en algunas ocasiones, sino que son estructuras con una raíz social muy fuerte, y eso las vuelve más complejas y también más peligrosas, no solo en términos de violencia, sino en términos de descomposición social, que se dedican sobre todo al crimen, o a la delincuencia de sobrevivencia, de subsistencia, su economía es una economía criminal de subsistencia, más a grandes fortunas, no tiene nada que ver con el narcotráfico, y que además ni siquiera su motivación es la violencia o el dinero, sino que es mucho más un tema identitario. Y entonces, de nuevo, eso nos remite a las grandes carencias de nuestra sociedad, a lo de la salvadoreña, pero en general en Centroamérica. Tenemos graves problemas de identidad, de proyecto social, que no encaramos, y atacamos los síntomas de eso como si fueran en sí problemas que atacan a la sociedad, cuando en realidad son expresiones de problemas de la sociedad. Una de las críticas que se hacía a los gobiernos conservadores de ARENA en El Salvador, y en general en el resto de Centroamérica, eran las políticas de mano dura para hacerle frente a este fenómeno de la violencia de las pandillas. ¿Ha habido algún tipo de cambio en estas políticas con el gobierno del FMLN y del presidente Sánchez-Seren? Bueno, en el actual no es que ha habido un cambio, ha habido como un regreso reforzado, por así decirlo. Solo te recordaría que el FMLN ganó las elecciones en 2009, nosotros en El Salvador estamos en el segundo gobierno de izquierda, segundo gobierno del FMLN, el primero impulsó una negociación que quiso ser secreta, pero que nosotros revelamos. La tregua. La tregua, la famosa tregua. Bueno, nosotros no nos gustaba esa expresión, la utilizamos porque así se la conoce, pero nosotros insistimos en que fue un diálogo entre el Estado y las pandillas para reducir la violencia. Es decir, porque la idea de tregua da la impresión de que, primero, una tregua siempre es parte de algo, no es en sí un fin, y además es temporal, y creo que eso no define todo lo que sucedió en El Salvador, pero además remite a la versión oficial, que era que las pandillas entre sí, Mara de Salvatrucha y las dos expresiones de Barrio 18, habían hecho una tregua entre ellas, y eso es parte de lo que sucedió, pero eso era parte de un acuerdo con el gobierno. Entonces el gobierno insiste en que no tuvo nada que ver, eso es total y absolutamente falso. Nosotros, el mismo ministro de Seguridad del momento, nos dijo que él estaba detrás de esa estrategia, aunque ahora trata de no decirlo en voz alta. Pero ya digo, durante dos años hubo una reducción de homicidios, parecía que había un giro drástico, muy poco popular, pero muy eficaz en términos de reducción de homicidios. Llegó este gobierno y lo que hizo fue, en lugar de continuar o de generar una nueva estrategia basada en esa nueva realidad, lo que hizo fue romper todo lo que había, y ahora está en un año y medio aproximadamente, con una estrategia de confrontación directa que ha disparado los homicidios a unos niveles mucho más altos de los que había antes de la tregua, y en los que, ya sabes, hemos visto también, por ejemplo, abusos policiales, ejecuciones sumarias, etc. Eso es lo que está sucediendo. O escenas espeluznantes, como la de la buceta esta incendiada con 16 personas, creo, dentro, y luego recientemente también hubo una masacre en San Juan de Opico, en el que murieron 11 trabajadores. Es decir, ¿cómo se enfrenta la sociedad salvadoreña a estos fenómenos? ¿Los han normalizado? ¿Los miran como una cuestión cotidiana? Mira, aquí hay dos planos. Por un lado, está la convivencia que hacen con esta situación quienes viven en zonas controladas por las pandillas. Lógicamente, se crea una cotidianidad en un régimen de terror, en un régimen de sometimiento a unas normas impuestas por estos grupos. El Estado tiene relativamente poca presencia o poca incidencia en ese lugar, porque una cosa es que haya patrullajes y otra cosa es que realmente las normas sean las de una sociedad democrática. Y ahí, pues, lo que tienes es como un modelo de coexistencia que es complejo, porque ni siquiera estamos hablando de que las pandillas son algo que llegan y se imponen a las comunidades. Las pandillas nacen de las comunidades, entonces tienen vínculos familiares con el resto de la comunidad. Todo es mucho más complejo. Eso es una realidad. Y la otra es, digamos, en términos de opinión pública, tanto quienes son víctimas como quienes no lo son tanto, es decir, clase media, pequeñas élites, o a las élites políticas y económicas, que viven aterrorizadas, aunque su situación de riesgo es infinitamente menor, y lo que se alimenta sobre todo es una percepción emocional y una mirada muy emocional del tema. Entonces, se alimenta la idea de que lo que hay que hacer es exterminar, se alimenta la idea de que no hay más solución que la violencia, se alimenta la idea de que ser firme en la busca de soluciones es ser agresivo. Y entonces hay un nivel de respaldo popular muy alto a las políticas de confrontación, de militarización y de choque que está llevando el gobierno actual. Ustedes, además del tema de la violencia, que han hecho una cobertura perfecta prácticamente de este tema, yo creo que a nivel centroamericano son muy pocos los medios, o posiblemente solo ustedes, que se han metido de lleno en el tema de la violencia, pero también hacen otro tipo de periodismo, hacen periodismo de profundidad también en otras áreas, hacen mucha investigación. Y les tocó a ustedes analizar el paquete de los Panama Papers en el caso de El Salvador. Y encontraron una mina de oro, es decir, Alba Petróleo, con cientos de millones de dólares trasladados a Panamá para no pagar impuestos. En realidad, te tengo que matizar en eso, es decir, publicamos en el contexto de la publicación de los Panama Papers una investigación que llevábamos meses haciendo sobre el grupo Alba en El Salvador, que es el paralelo a la Nizaca. Y contábamos, entre otras cosas, efectivamente, cómo tienen una estructura de offshore en Panamá, cómo presentan resultados de pérdidas en las empresas mixtas, pero desvían fondos a empresas opacas, en Panamá, por ejemplo. Pero eso no formaba parte del paquete de los Panama Papers, es decir, eso sucede con bufetes de abogados diferentes. Vamos a conseguir una investigación que nosotros estábamos haciendo en paralelo, aunque creemos que alimenta el mismo debate. De los Panama Papers, como parte del consorcio o del grupo de medios aliados con el consorcio internacional de periodistas de investigación que manejó los Panama Papers, nosotros principalmente lo que denunciamos fue empresas opacas que tenía un empresario muy ligado a Mauricio Funes, al expresidente Mauricio Funes, que además es un empresario que tuvo contratos millonarios durante el gobierno de Funes, y que luego construyó casas en las que curiosamente termina viviendo el expresidente Funes. Vemos que él también tiene, digamos, empresas opacas con presa de hombres en Panamá. Hablamos también de cómo la gran corporación televisiva del Salvador, Telecorporación Salvadoreña, tiene una estructura también compleja de offshore y de empresas coraza para proteger la identidad de sus propietarios y una empresa en Islas Vírgenes a la que ellos mismos compraban derechos televisivos, lo cual indica, o por lo menos, la posibilidad de, sino la garantía de la seguridad, la posibilidad de que estén refacturando y evadiendo impuestos. Y luego políticos salvadoreños de los que cerrarse a las vestiduras diciendo que lo que pasa es que hay mala administración de los recursos públicos y que lo que hay que hacer es, digamos, combatir la evasión y que luego descubrimos que sus grupos empresariales tienen empresas en Panamá. Bueno, la investigación está disponible en el faro.net para quienes están interesados en verla. Efectivamente, pueden encontrar ahí todas nuestras publicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. En el marco de Centroamérica Cuenta, también un proyecto de encuentro de periodismo como que el faro realiza en El Salvador, que es el foro del faro. Nosotros tuvimos hace dos semanas el foro centroamericano de periodismo que tenemos todos los años y es un lujo estar aquí en Centroamérica Cuenta. Además, este año inauguramos una alianza entre el foro centroamericano de periodismo y Centroamérica Cuenta en Managua, con lo cual espero que en los próximos años podamos compartir actividades y tener una circulación de gente entre Managua y San Salvador mucho mayor. Ojalá que así sea. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti. ¡Suscríbete!